Palma Y nuevamente, con todo el salimiento Joseph, el ranchero De la movida rrrrr, rica Hoy quiero pedirte amor Con una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor Con una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quién estés Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quién estés Era una chica terrible rica Era la chica del lago Villarrilla En la mirada te voy a enamorar Música ¡El ranchero! Oscar Era una chica terrible rica Era la chica del lago Villarrica Se maquillaba y así me presumía Quitándose la blusa a esa chica rica Era una chica terrible rica Era la chica del lago Villarrica Se maquillaba y así me presumía Quitándose la blusa a esa chica rica La chica está rica La chica está buena Penea sus caderas Como una quinceañera La chica está rica La chica está buena Penea sus caderas Ay chica está buena Su rellita Tengo ganas de que me abras esa puerta Música Cuando nadie esté mirando Yo prometo visitarte Música Su rellita Prometiste que la dejarías abierta Música Cuando nadie esté mirando Yo prometo enamorarte Música Su rellita Su rellita Tan bonita Nunca olvides la promesa Que me hiciste aquella noche Cuando hicimos el amor Su rellita bonita Vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su rellita bonita Vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su rellita bonita Vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su rellita bonita Vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Música Con mucho amor Desde luego, Villarrica Y para todo el país Joseph Y Ranchero Música Echale Álvaro Porto De los carros de Lubaco Música Yo soy el ranchero El ranchero Música Elijo partir de cero Volver a empezar de nuevo Música 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 No miro hacia atrás No quiero Prefiero vivir soltero Música Música Elijo partir de cero Hacer un camino nuevo Música Música Las penas Las penas pa' que las quiero Prefiero vivir soltero Música Música Y al final te quedaste sola Por andarte haciendo la chula Yo prefiero vivir soltero Elijo partir de cero Música Música La otra noche que te enredaste Si perdiste en la borrachera Te volviste mujer ajena Yo marcho y para todo cero Música 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 G70 El ranchero Y el ranchero El ranchero Rica Música Música Gracias por ver el video.